Damián le dio al clavo, como por quinta vez, como por quinta vez entiende lo que está pasando en la cuarta transformación, entiende como por quinta vez cómo es el andar del presidente y desafortunadamente lo entiende, reconoce y expone. Sin embargo, no hay nadie en la oposición que lo esté pelando con honestidad. Al pobrecito de Damián no le hacen caso, es como el apestado del grupo, lo toman en cuenta solo porque genera votos, pero en sí es un grupo minoritario de la oposición minoritaria y como son tantas minorías opositoras en un solo bloque y Damián es de las minorías de las minorías, pues casi nadie le hace caso, no lo toman en cuenta con honestidad. Le dan participaciones, pues espacios y cosas así que, que pues para hacer ruido, para hacer ruido, que haga su, que ponga su granito de arena, pero con honestidad no lo toman en cuenta y lo peor es que tiene razón. El día de hoy en entrevista Damián Cepeda habla de cómo es que pueden echar para atrás, ojo, el tema de los fideicomisos, cómo es que la Suprema Corte va a ser juez y parte y cómo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está justamente esperando esto, esperándolo para que nosotros abramos los ojos una vez más y con mucha gallardía y, pues, fuerza social y política, no las cobremos en el 2024 en las urnas. Con honestidad, Damián le dio al clavo y si no me crees, escucha. Yo no tengo duda de que va a ser declarada inconstitucional esta reforma por dos motivos principales. El primero, creo que, o al menos se va a aclarar más, que no afecte a derechos adquiridos. O sea, uno de estos fondos trae prestaciones que nos guste o no, ya habían sido otorgadas y ya estaban siendo ejercidas por funcionar, no se las puedes quitar. Pero sí puedes hacer una reforma para los nuevos. Trae algo de eso el dictamen, pero creo que una primera decisión de la Corte va a ser dejar clarísimo que no se puede afectar derechos laborales adquiridos. Ojo, juez y parte. La Corte va a dar sentencia sobre la reforma a los fideicomisos que son de ellos. Juez y parte. Y dos, ahí me parece que va a haber un alegato que hacer, tipo el del INE. ¿Qué se alegaba en el INE? Que eran tantos los debilitamientos que se le hacía con la reforma electoral que le evitabas al INE poder cumplir con su función constitucional. Creo que lo mismo se puede alegar, al menos de algunos de los fondos, que se está debilitando al Poder Judicial y que no podría llevar a cabo su labor. Ya escuchaste, ¿no? Viene un alegato, viene una discusión, viene un reclamo, viene un amparo, viene que se van a amparar los mismos que son jueces. Claramente se van a amparar utilizando a la oposición para ampararse ellos sin que ellos tengan que entrometerse como los lastimados en este hecho. Pero lo son, porque son sus privilegios y ellos mismos van a dictar sentencias sobre este amparo. Hasta ahí el entendido, vamos bien. Hasta ahí. Todo el mundo sabemos que puede, puede pasar. ¿Qué creo? Creo que el presidente sabe eso. Su objetivo es político, repito. Por eso habrá que ser bien astutos en cómo se combate. Creo que él quiere que acabe ahí. Quiere que, que sí quiere. Queremos. No quiere él. Todos, todos queremos que se exhiban. Necesitamos eso. Necesitamos eso. Necesitamos eso. Necesitamos que, que digan, a mí me vale medio kilo, a mí no me importa nada, yo lucho por mis privilegios, yo soy juez y yo soy parte. Y necesitamos el pueblo mexicano verlos en su máximo descaro político, demostrando que a ellos no les interesa. Están dispuestos a ellos ser los que se defiendan a ellos mismos y ser ellos los que se juzguen a ellos mismos. Necesitamos, una vez más, lo necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque en realidad hay un temita muy, muy delicado y es justamente el hecho en el que... Porque lo que va a hacer, de hecho ya está diciendo desde ahorita, es, vean cómo se juntan 11 personas, la cúpula del poder judicial, para defender sus privilegios. Y lo van a tumbar y va a salir al día siguiente y va a decir, ya ven, cómo tenemos que cambiar esto. Y se va a ligar con la propuesta electoral que tiene de, por eso necesitamos que sean electos por la ciudadanía. Entonces trae un plan, digamos, político el presidente. ¿Cómo lo combates? Primero con mucha transparencia. Bravo, Damián. Bravo. Bravo. Entre todos los opositores eres el menos, el menos decerebrado. Aplaudo tu gallardía y tu entusiasmo. La verdad, no aplaudo tu figura política ni tu trabajo, sino la manera en la que analizas las cosas. El presidente los quiere desesperados. El presidente los quiere en el límite para que muestren su verdadero yo. Una cosa es defender a los delincuentes de cuello blanco y a los delincuentes armados, narcotraficantes, extorsionadores, etcétera. Y la otra es exhibirlos en su máximo esplendor, en la máxima de las máximas de las máximas, donde sean ellos los que estén siendo juzgados y ellos mismos se estén dando sentencia y que esta sentencia sea justamente beneficiosa para ellos. El presidente quiere eso. Claro que sí, Damián. Claro que sí. Es un hecho que el presidente necesita que se exhiban en su máximo esplendor. Es obvio, Damián, mis respetos. El único opositor que cada que escucho trae la línea del presidente. Lástima que no te hagan caso. Lástima que seas minoría entre las minorías. Lástima que el desespero y desvelo de la corte por mantener sus privilegios unos minutitos. O sea, no creas que ellos no saben que el siguiente año ya se van. O sea, su desespero por mantenerlos un año más los está llevando a obligar y a meter presión a sus amigos opositores, el PRIAN. Damián, su desesperación por mantener sus privilegios los está corralando a terminar siendo exhibidos por ellos mismos. Damián, te aplaudo con honestidad. Lástima. Lástima que a esas personas a las que la Suprema Corte está presionando para que los ayuden, no te escuchan. Ese es el problema. No te escuchan y no te van a escuchar porque no les interesas. Eres la minoría de las minorías. Eres la minoría de un grupo minorista o minoritario que está formado por varias minorías. O sea, tu grupo político en el PRIAN vale, vale claramente. Cualquier centavo vale en estos momentos en el PRIAN. Pero así que digas, uy, vamos a tomarte en cuenta y vamos a ver de qué forma podemos no exhibirnos tanto. Pues no, no te pelan. Ni te pelarán. Lástima. Lástima. Comentarios. Gracias.